Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la renta activa de inserción, que muchos conocéis por sus siglas, la RAI. Es un programa de empleo con una duración de 11 meses que va acompañada de una ayuda económica. Para este año 2022 esta ayuda es de 463,21 euros mensuales. Este programa va destinado a personas que tienen una especial dificultad para encontrar un trabajo. Pueden ser beneficiarios de este programa, parados de larga duración, víctimas de violencia de género o violencia doméstica, personas con discapacidad o personas que fueron a trabajar al extranjero y ahora retornan a España. Dependiendo de las circunstancias del solicitante de la RAI, deberá cumplir unos u otros requisitos, que son los que voy a explicar en este vídeo. También voy a grabar un vídeo explicando cómo solicitar la renta activa de inserción por internet y sin necesidad de tener un certificado o firma digital. Por lo tanto puede hacerlo cualquier persona. Podéis acceder a este vídeo tutorial a través de una pantalla que os dejo al final de este mismo vídeo. Si veis este vídeo, al final aparecerá una pantallita y clicando encima os dirigirá al vídeo tutorial donde se explica cómo solicitar la RAI por internet. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de youtube porque así me apoyáis y me ayudáis a seguir creciendo. Antes de comentar los requisitos que se precisan para acceder a la renta activa de inserción, comentar que la misma es un programa de empleo que viene acompañado de una ayuda económica a 463 euros para este año 2022, pero a cambio de la cual el beneficiario de la misma se compromete a realizar acciones que favorezcan su inclusión en el mercado laboral. Para ello se le asignará un asesor de empleo que diseñará un programa que el beneficiario de la ayuda estará obligado a seguir. Deberá participar en planes formativos, talleres de empleo, casas de oficios, escuelas-talleres, entrevistas de trabajo, etcétera. En cuanto a los requisitos que se exigen para acceder a este programa de empleo, existen unos requisitos generales que son coincidentes, sean cuales sean las circunstancias del solicitante, y luego existen unos requisitos específicos que sí que dependen de las circunstancias concretas y particulares del solicitante. Empezando por los requisitos generales, el primero de ellos sería haber agotado la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo que corresponda. Una vez agotados los mismos se puede acceder a la renta activa de inserción. El segundo requisito sería estar inscrito como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad. El tercer requisito sería no tener una edad igual o superior a 65 años, en cuyo caso habría que valorar una pensión por jubilación contributiva o incluso no contributiva, pero no puede accederse a la RAI. Y el cuarto y último requisito general sería carecer de rentas suficientes, es decir, carecer de ingresos prácticamente de cualquier procedencia, trabajos, actividades profesionales o empresariales, rendimientos de capital, como por ejemplo el arrendamiento de un inmueble, que sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional vigente. Para este año, como el salario mínimo es de 1.000 euros, no podrían superarse ingresos equivalentes a 750 euros, computados en bruto, es decir, sin descontar impuestos como el IRPF. En caso de que sean ingresos procedentes de alguna actividad económica, sobre estos ingresos habría que descontar los gastos necesarios para desarrollar dicha actividad. Y en caso de que el solicitante esté integrado en una unidad familiar, es decir, que conviva con su cónyuge o con hijos menores de 26 años o mayores de esa edad, pero con alguna discapacidad reconocida, habría que sumar los ingresos de todos ellos y dividirlos por el número de miembros de la unidad familiar. Y si el resultado es inferior al 75% del salario mínimo interprofesional, se cumple el requisito de carencia de rentas. Luego existen unos requisitos específicos que dependen de cada caso concreto. He comentado al principio del vídeo que para acceder a esta renta activa de inserción se debe ser desempleado de larga duración, víctima de violencia de género o violencia doméstica, persona con discapacidad o emigrante retornado a España, persona que fue a trabajar al extranjero y que ahora retorna a España. En estos casos se puede acceder a la renta activa de inserción y para cada uno de ellos existen unos requisitos específicos que son los que voy a comentar ahora. Para el caso de personas desempleadas de larga duración se entiende como tal aquellas que han estado desempleadas durante 12 o más meses, aunque hayan encontrado trabajos esporádicos siempre que los mismos no superen la duración total de 90 días. En este caso pueden solicitar la renta activa de inserción siempre que cumplan los siguientes requisitos. Deben tener más de 45 años, es un requisito de edad exigido, tener más de 45 pero menos de 65 años que es el requisito de edad que he comentado anteriormente. Deben acreditar al menos tres acciones de búsqueda activa de empleo. Las acciones de búsqueda activa de empleo pueden ser varias como por ejemplo enviar tres currículums a una empresa, inscribirse en una agencia de colocación, etcétera. Os dejo todas las posibilidades de búsqueda activa de empleo y la forma de acreditarlas en la descripción de este vídeo. Os dejo un enlace que os llevará un artículo de Laboroteca donde explico con más detalle cómo acreditar la búsqueda activa de empleo. Y el último requisito sería no haber disfrutado de la renta activa de inserción durante los últimos 365 días anteriores a esta nueva solicitud y no haber disfrutado de esta renta activa de inserción más de tres veces durante toda su vida. Es el máximo, el número de veces máximo que se permite acceder a la raya. Las personas con discapacidad igual o superior al 33% también pueden acceder a la renta activa de inserción. Deberán aportar certificados de discapacidad emitido por el inserso o por el organismo competente en su comunidad autónoma y además deberán cumplir dos requisitos. Estar inscrito como demandante de empleo durante 12 meses aunque ese desempleo se haya interrumpido durante periodos inferiores a 90 días y acreditar al menos tres acciones de búsqueda activa de empleo. Recordad que tenéis en la descripción de este vídeo un enlace que os dirige al blog donde explico detalladamente cómo acreditar esta búsqueda activa de empleo. Las víctimas de violencia de género o violencia doméstica también pueden acceder a esta renta activa de inserción. Deben acreditar esa condición de víctima aportando una sentencia judicial, un informe del ministerio fiscal, una orden de protección o un certificado de alguna de las administraciones competentes en la materia. Para víctimas de violencia no se exige cumplir ni el requisito de la edad, no es necesario tener más de 45 años, ni tampoco haber disfrutado en los últimos 365 días de la renta activa de inserción. Aunque se haya disfrutado durante el último año de la RAI puede volver a accederse si se acredita esa condición de víctima de violencia de género o doméstica y se deniega el acceso a la renta activa de inserción a víctimas que siguen conviviendo con su agresor. Y finalmente pueden acceder a la renta activa de inserción personas retornadas a España, aquellas que fueron a trabajar al extranjero y que ahora están de vuelta a nuestro país. Para ello deben acreditar haber trabajado un periodo mínimo de seis meses en el extranjero aportando alguno de los certificados exigidos que varían y dependen del país extranjero en el que se ha trabajado. Os dejo mucha más información en la descripción de este vídeo. Además deben cumplir tres requisitos, no tener más de 45 años, haber retornado a España como máximo 12 meses antes de la solicitud de acceso a la renta activa de inserción y no haber disfrutado de la misma durante los últimos 365 días, ni tampoco haberlo hecho tres veces durante toda su vida, que es el número de veces máximo que se permite acceder a la RAI. Y esto es todo en cuanto al programa de renta activa de inserción, lo que quería comentar en este vídeo, en qué consiste, la duración y cuantía de la misma y los requisitos que se precisan para acceder en cada caso. Os dejo la pantalla final que os dirigirá al videotutorial grabado en el cual explico cómo solicitar la RAI por internet y sin necesidad de tener una firma o un certificado digital. Lo puede hacer cualquier persona siguiendo los sencillos pasos que os explico en este vídeo. Me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.